Se sentía que estábamos jugando con 10 hombres, porque... Yo creo que... Y por ahí veía... 9. ¿Cuál es el...? Porque Daniel Moreno, un poco. Pero había que tirar los suplentes a jugar con el cambiado. Amaranto dijo una frase que a mí me gusta, pero también me da como un pensamiento de la parte mental de este jugador. Tiene que jugar al Moreno. Tiene que jugar al Moreno. Dice que Daniel Moreno es un jugador, pero que mentalmente las críticas lo están acabando. De Moreno. Sí, lo dijo en la rueda de prensa. Vamos a hablar con él. ¿Qué me suena de esto? Daniel, no vuelve a jugar por ahora. ¿Dani tiene cuánto? 25, 26. Y además la novia que tiene Dani, porque es la novia de un reconocido... La hija. La hija de una leyenda del fútbol colombiano, que es la hija del pibe. Es verdad que Dani Moreno está con la hija del pibe. No es cualquier cosa. Tener de suegro al pibe. Mucha presión. Mucha presión, me imagino. ¿Tú te imaginas el regaño del suegro tuyo? No. Ah, niño. Ah, niño, ¿tú qué? Ey, ¿tú qué? Bueno, de pronto... ¿Te pones serio o no te vas a ir con esta muchacha? Yo tuve un suegro que jugaba fútbol. O sea, él era gringo, jugaba al nivel universitario. Y no sé, me cogía rabia. Yo creo que como no era... Yo jugaba en el equipo... ¿Contrario? Sí. No, de mi colegio en ese momento. Y él me iba a jugar y él veía a ese gringo chiquito, flaquito. Ay, este man, ¿qué es esto? No es para mi hija. Yo creo que incluso él acabó con la relación porque no era bueno jugando fútbol. Entonces, imagínate si tu suegro es el pibe. Bueno, no sé, porque fíjate que, por ejemplo, yo recuerdo que nuestros amigos, cuando iban a visitarnos a nosotros en la casa, era un poquito intimidante con mi papá. No te creas. ¿Te parece mal? Es verdad, pero tener a Abel González, el suegro, no debe ser cualquier cosa. Imagínate. Le tenían miedo. Le tenían miedo. Fíjate tú. No era cualquier cosa. Ay, Dios. Miren esta imagen. Este hombre está tatuado incluso hasta los ojos. No. Es fuerte. Parece un demonio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué profesión podría tener este hombre? ¿Tatuador? No, yo pienso de... ¿Modelo de tatuaje? ¿Tatuar de terror? ¿De película de terror? ¿El muñequito de Guerra de la Galaxia? ¿O de Avatar? Sí, de los azules. De los azules. Bueno, resulta que él es un profesor de preescolar. ¿Hincha millonario? No, de jardín. ¿Hincha millonario? Es lo mismo. Jardín o preescolar es lo mismo. Ah, ok. Eso es preescolar. Yo pensé que era kindergarten. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es la misma vaina. Es la misma vaina. Resulta que él tiene 35 años y decidió tatuarse de esa manera. Cuando los padres lo vieron así, empezó... El lío. Porque dice que algunos de los niños no podían dormir en la noche recordando la imagen del profesor. No, me parece bien. El hombre es muy buena gente, el hombre es muy buena gente, muy buen profesor, pero definitivamente los padres no les gustó el cambio. Es la pregunta que yo me hago y le quiero hacer al público. Perdón, perdón, solo tengo una pregunta. Él ya tenía los tatuajes cuando yo iba a ser profesor. No. Era profesor y después se hizo... Ha ido, se ha hecho... Poquito a poquito. Sí, 460 horas de tatuaje en total. O sea, con seguridad que empezó en su cuerpo, fue subiendo, fue subiendo, hasta que finalmente lo hizo en su cara. Pero lo más fuerte es el tatuaje en los ojos. Sí. Esos ojos negros. Se quitó todo lo blanco y ahora su ojo luce negro. Pero yo tuve la experiencia de ver a una mujer con los ojos así y te digo que realmente fue impresionante. O sea, primero que es supremamente doloroso ese proceso, supremamente doloroso. Imaginar a una persona exponerse a eso por un gusto realmente y los padres definitivamente lo sacaron de la escuela. Hay algo que sucedió en el Reino Unido que me pareció supremamente chistoso. Resulta que en un zoológico en Lincolnshire Park, resulta que cinco personas regalaron cinco loritos y estos loritos los pusieron juntos y aparentemente cuando las personas los iban a visitar, los loritos les decían vulgaridades a las personas, a los visitantes. Pero lo curioso es que eran de distintos dueños, obviamente. Sí. Entonces se llaman Eric, Jade, Elsie, Tyson y Billy. Como que se juntaban y empezaban a insultar a la gente, como decir una esquina a insultar a la gente. Armaron su combo. Armaron su combo, entonces tuvieron que sacarlos. Pero fueron baros que crecieron en el zoológico o fueron donados. Pero todos en la misma persona. No, diferente dueño. Es lo curioso. Pero no sabemos si un loro le enseñó a los otros loros las vulgaridades. Sí. No se sabe qué pasó. Yo creo que sí. Yo creo que es eso. Yo creo que quizás. Los juntaron y entonces los loritos, cada vez que alguien pasaba, le decían sus vulgaridades. Mira, ayer dijimos que la sobreconfianza es contagiosa. Bueno, las pernicias también. No, y las vulgaridades son contagiosas, déjame decirte. Se le pegan a uno, pero rapidito, rapidito. Daniel Galán ya pasó a la tercera ronda y le va a tocar jugar contra el número uno. Djokovic. Djokovic. Novak, ¿no? Novak Djokovic. Djokovic. Le ganó al número 47, se llama Tenis. Tenis. Sí, se llama Tenis. Le ganó a un hombre que se llama Tenis. Tenis Sandgren. Él es el número 47 y le ganó los tres sets de seguida. 6-2, 6-2 y 6-3. O sea, lo ganó sobrado. Sobradísimo. Entonces, va a ser emocionante. Yo te digo, gane o pierda, poder jugar contra el número uno ya es una ganancia para él. Y con seguridad, pues, que su ranking va a subir. Y no hay duda que vamos a estar pendiente de su carrera. Ahora, fíjense que este personaje definitivamente va a inspirar a muchos deportistas porque Daniel Galán a veces no tenía dinero para sus viajes. Era una persona que ha llegado donde ha llegado con muchos sacrificios. Y su papá ha estado detrás de él. Ha sido una liga muy grande, muy fuerte. Y miren a dónde ha llegado este hombre. Y Barranquilla tiene el privilegio de haberlo visto debutar con Selección Colombia. O bueno, tener su momento de gloria ante Argentina. Así es. Porque, como hablábamos, Daniel Galán no era la primera ficha del equipo colombiano en ese torneo, sino Santiago Giraldo. Y bueno, el hombre sacó dos puntos de los tres que le dio la victoria a Colombia. Y bueno, Barranquilla. Yo te digo una cosa. No hay duda que el que Daniel Galán esté allí, eso va a estimular a la gente joven a jugar más tenis. Sobre todo que con estas ligas, ¿verdad? Estas ligas, estos centros de tenis, son mucho más accesibles las canchas, ¿no? Ya no es solo para la gente que es miembro de clubes que son costosos y que no todo el mundo tiene acceso. Esta serie de los Reyes de Tampa contra los Yankees es muy, muy interesante. Porque son dos contrastes, dos filosofías completamente diferentes. Estamos viendo un béisbol que es o home run o te poncharon. ¿Cómo se dice? Te poncharon. Te poncharon. Te ponchan, sí. O sea, ponches y home run. Y nada por la mitad. Nada de estrategia. Es home run o ponche. Y así es los Yankees. Los Yankees viven o mueren por el home run. Y les sirvió contra los indios con los tremendos lanzadores que tienen los indios. Ahora, los Reyes son inteligencia. Si estamos hablando de las estrategias del béisbol son los que mejores juegan el deporte. Entonces, tenemos una pelea entre la inteligencia y la fuerza. Entonces, eso me interesa bastante porque puede definir cómo se juega el béisbol en los próximos 10 años. ¿Cuál es el más exitoso? Un rival incómodo para Yankees. Recordemos que le ganó la serie entre los dos. Y hablando un poco de Yankees, bueno, el tema de Giovanni Urshela. Un run con bases llenas. El primer colombiano que lo hace. Así que, y todavía seguimos destacando algo que me parece muy interesante en Giovanni. Es que es un gran líder en el grupo. Giovanni es esa persona que tú no la escuchas hablando de los compañeros de que no, que estés amargado. Giovanni siempre le mete el sabor, el bembé a los Yankees. ¡Oyeme!